Ejercicio 272 Determine el sistema equivalente fuerza par en el centro O para cada uno de los tres casos de fuerzas mostrados aplicados a lo largo de los bordes de la platina cuadrada de costado D Entonces cada uno de los costados vale D Entonces para el caso A que si traslado las cargas al centro de la platina voy a tener dos fuerzas F voy a tener una F y otra F y al trasladarse se va a generar un momento trasladar cada una de esas dos fuerzas Entonces cuando yo traslado la fuerza de la derecha hagámoslo paso a paso si yo traslado la fuerza de la derecha ¿Qué va a aparecer? Pues se va a generar un momento ¿Ese momento cómo se calcula? Se calcula con un radio Hagámoslo en verde un radio desde donde lo voy a pasar hasta donde se encontraba o sea desde O hasta F y el momento que se genera pues voy con el radio y luego voy con la fuerza tiene esta tendencia de giro Entonces me va a quedar un momento en este sentido Ese momento es igual al radio por la fuerza Cuando el radio y la fuerza son perpendiculares si no son perpendiculares y no puedo lograr que sean perpendiculares me toca utilizar el producto cruz Entonces en este caso el radio es de medios y la fuerza pues vale F Listo Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar la fuerza de la izquierda también al centro de la platina Entonces ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar esta F más la otra F O sea van a dar dos fuerzas ahí en todo el centro Recuerden que tengo este momento que ya lo calcule y voy a calcular el otro momento que se genera al trasladar la fuerza de la izquierda al centro Entonces para esto necesito un radio que es desde donde voy a poner la fuerza hasta donde se encontraba ¿Dónde la voy a poner? La voy a poner en el centro en O Entonces observe que el radio y la fuerza son perpendiculares voy con el radio luego hacia donde me indica la fuerza esta es la tendencia de giro ¿Cuánto vale ese momento? Ese momento es igual al radio por la fuerza ¿Cuánto vale el radio? de medios ¿Cuánto vale la fuerza? Pues F ¿Pero con qué tendencia de giro me quedo? Con esta Miren que los dos momentos son iguales pero con tendencias de giro contrarias por lo tanto ¿Qué les va a pasar? Se van a anular se van a cancelar se van a cancelar ¿Cómo me queda la platina? Cuando yo traslado esas dos fuerzas al centro pues me va a quedar una sola fuerza en todo el centro que es 2F entonces tener este comportamiento es lo mismo que tener este que es lo mismo que tener este que es lo mismo que tener este todos son sistemas fuerzas todos son sistemas equivalentes bueno vamos para el caso B el caso B es algo similar voy a coger entonces la fuerza de arriba y la voy a trasladar al centro me va a quedar una fuercita así una fuerza F la de abajo no la va a tocar la va a dejar ahí tal cual así como está F resulta que al trasladar la fuerza de arriba pues se va a generar un momento ese momento es el radio por la fuerza el momento que se genera tiene una tendencia de giro voy con el radio luego hacia donde me indique la fuerza tiene esta tendencia de giro ¿cuánto vale el momento? pues va a valer lo mismo que hemos calculado en la parte A del ejercicio los radios van a valer de medios por la fuerza entonces voy a tener que el momento que se genera es igual a de medios por la fuerza ¿y cómo es el momento generado? el momento generado es este va a hacer también lo mismo ahora con la fuerza que está abajo entonces ¿qué me va a quedar? pues me van a quedar dos fuerzas en el centro y no esta y esta ¿cómo es el momento que se genera? pues miremos el radio para que quede perpendicular a la fuerza voy con el radio luego hacia donde me indique la fuerza tiene esta tendencia de giro mire que son las mismas tendencias de giro la de este momento y la de este momento entonces va a quedar con un momento con una tendencia de giro acá y otro momento con una tendencia de giro acá ¿cuánto vale este otro momento? vale lo mismo de medios por F de medios vale el radio y la fuerza vale pues F ¿no? entonces observen que las dos fuerzas tienen igual magnitud pero sentidos contrarios ¿qué les va a pasar? se van a cancelar se van a anular entonces ¿cómo me queda la platina? la platina me va a quedar pues con un solo momento que es la suma de este más este donde ese momento es igual a esto más esto o sea D por F donde D recuerde que es lo que vale el costado de la platina cuadrada y F la fuerza entonces tener esto lo mismo que esto que lo mismo que esto que lo mismo que esto obviamente se pueden dar cuenta que estas dos fuerzas son ¿qué? son paralelas actuando sobre el mismo cuerpo con sentidos contrarios de igual magnitud o sea son un par de fuerzas en otras palabras estas dos fuerzas yo las puedo cambiar ¿por quién? por un momento mírelo acá está bueno y vamos para el caso C lo primero que voy a hacer es trasladar la fuerza que se encuentra arriba al centro de la platina me va a quedar una fuerza en el costado izquierdo y una fuerza en el centro de esta forma al trasladar esa fuerza de arriba al centro de la platina pues se va a generar un momento con esta tendencia de giro entonces ese momento vale el radio por la fuerza ¿dónde cuánto vale el radio? el radio vale de medios y la fuerza pues F como es la tendencia de giro es esta que ya tenemos aquí dibujada o sea voy a quedar con un momento así entonces tener las dos fuerzas en esta posición es lo mismo que tener las dos fuerzas en esta posición y ese momento que aparece ahí bueno ¿ahora qué voy a hacer? vamos a trasladar la otra fuerza también al centro de la platina ¿cómo me va a quedar? pues me va a quedar esta fuercita y esta otra fuercita que valen lo mismo recuerden que tengo este momento que fue el que se generó al trasladar la fuerza superior al centro y ahora voy a calcular el momento que se generó al trasladar la fuerza de la izquierda de la platina al centro entonces necesito un radio que es este y voy a calcular la tendencia voy a mirar hacia donde va la tendencia de giro entonces voy con el radio y luego con la fuerza tendencia de giro es esta miren que son contrarios si parece que se pueden eliminar vamos a ver entonces ¿cuánto vale el momento que genera el radio por la fuerza? ¿cuánto es el radio? de medios por la fuerza entonces mire que el momento que hay acá y este momento que hay acá que es este que voy a dibujar son iguales por tanto se van a cancelar ¿y qué me va a quedar? entonces me va a quedar una platina con dos fuerzas alguien podría decir bueno pero es que eso en realidad es una sola fuerza con dos componentes y claro entonces podríamos reemplazar esas dos componentes por una sola fuerza como las fuerzas son iguales quiere decir que la fuerza total está a 45 grados 45 grados ¿y cuánto vale esa fuerza total? pues vale esa fuerza total es igual a la raíz de F al cuadrado más F al cuadrado si estamos sumando un triangulito acá un cateto el otro cateto y esta es la hipotenusa entonces tenemos F por raíz de 2 o raíz de 2 por F como lo quieran escribir eso vale esta fuercita acá entonces tener estas dos fuerzas así es lo mismo que tener la platina con una sola fuerza con una sola fuerza con una sola fuerza